¿Qué más estrategias puedes utilizar para la prevención de lesiones deportivas? Pues una de ellas es entrenarte en técnicas de relajación, que no es lo mismo que entrenar la relajación. Porque una vez que tú aprendes a relajarte, eres tú el que estás usando tus propios mecanismos de relajación. Y puedes utilizar todas las técnicas existentes, hay muchísimas. Y en este vídeo te quiero contar simplemente una. Bueno, al final, otra cosa importante es que cuando nos relajamos, estamos relajando todo. Cuerpo, mente, todo es un conjunto. No relajas por un lado una cosa y por otro lado otra cosa. Aunque hay un término que se llama relajación diferencial, pero bueno, eso ya te lo explicaré en otro vídeo. Básicamente es que relajas solo una parte del cuerpo, un brazo o una pierna, y no relajas todo el cuerpo. Vamos con esta técnica que te quiero explicar, que es simplemente utilizar la respiración para relajarte. Y para eso, pues te voy a dar tres claves. Tres claves que con estas son, con estas vas a conseguir relajarte sí o sí. Aunque tú tienes que buscar tu propio método, tu propio ritmo. Una de ellas es respirar por la nariz, porque respirar por la nariz lo que te hace es que al final filtres más el aire, captes más monóxido de nitrógeno, que lo que te permite es que cuando llega el aire a los pulmones sea capaz de captar ese oxígeno mejor en ese intercambio alveolar. Así que ya sabes, respira por la nariz. Otro es la frecuencia. Lo ideal es que lo hagas 5,5 o 6 respiraciones por minuto. Este es el óptimo. Este es el que ocurre en muchas culturas y que han visto los expertos, que es las respiraciones óptimas para estar calmado, con control. Y cuando estamos calmados y con control, no tenemos ansiedad y nuestro nivel de activación es óptimo, es cuando no se producen esas lesiones deportivas tan temidas que ninguno creemos. Así que ya sabes, respirar por la nariz y tener un ritmo de unas 6 respiraciones por minuto. O es decir, una respiración que dure unos 10 segundos. ¿Y cómo vas a hacer esa respiración? Pues la tercera clave, que es que la expiración dure más que la inspiración. Porque cuando estamos haciendo eso, estamos activando nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que nos calma, el que tiende a relajarnos. Y cuando se producen las lesiones deportivas, precisamente cuando estamos con un nivel de activación demasiado elevado. Y lo básico es volver a calmarnos. Así que ya sabes, practica, entrena esta técnica de respiración con estas 3 claves. Respira por la nariz, un ritmo de unas 6 respiraciones por minuto. Y que la exhalación dure más que la inhalación. Así que ya sabes, entrena para luego poder utilizarlos en tus entrenamientos y en tu competición. Y que no vuelvas a tener esas lesiones deportivas. O por lo menos, su probabilidad sea mucho menor. Mira las otras estrategias, las situaciones, mira lo que te resuena en este mini curso de sobre lesiones deportivas. Y pasa buen día. Un saludo.